Muchas gracias por la invitación. A mí me toca hablar de otro aspecto de las relaciones carnales. Justamente hoy, nada más ni nada menos que la vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que nosotros siempre supimos dos cosas. Dos. La primera que gobernaba para los ricos, para los millonarios. Y la segunda que su modelo termina en una gran crisis. Esas dos cosas siempre las supimos. Durante dos años estuvimos viendo día tras día cómo gobernaba para los ricos, cómo redistribuía ingresos a favor de un puñado de multimillonarios. Y hace una semana, hace dos semanas, empezamos a ver la segunda parte, el estallido económico de su modelo. Lo que está temblando ahora en Argentina es el modelo neoliberal, que es un modelo asentado en desequilibrios externos y fiscales financiados con endeudamiento externo. Bueno, lo que está ahora desplomándose es ese trípode. Deuda que financia desbalances fiscales y desbalances externos. Cuando el financiamiento de un modelo así se corta, cuando el dinero los acreedores dejan de prestar a la gente que hace este tipo de cosas, bueno, ese modelo se va cayendo. Y esta caída empezó... Nosotros pensábamos todos, ¿eh?, que esto iba a ocurrir en el 2019. Se suponía que después de una reelección de Macri o más o menos a fin del año que viene, algo de esto iba a empezar. Bueno, se adelantó el fin de la película. Cuando el socorro externo comenzó a cerrarse en diciembre, en marzo Argentina colocó la última porción importante de su deuda y ahí a Caputo le dijeron, esta es la última, no te prestamos más. Caputo dijo al país que, como el país anda tan bien, no necesitaba más pedir plata afuera, ahora iba a empezar a pedir plata adentro. Claro, los que escucharon eso dijeron, esto ya no me suena. Pero fue la primera de todas las mentiras que iban a venir. Los fondos de inversión, los capitales golondrinas, supieron claramente lo que estaba pasando cuando en marzo, cuando en abril, se cerró en Wall Street la canilla de préstamos para la Argentina y ellos dieron la orden de retirada y comenzó la salida de fondos que habían ingresado a la Argentina. ¿Por qué se corta la financiación? ¿Por qué los banqueros le dicen no te presto más? Bueno, por una razón muy muy sencilla, ellos intuyen que en este esquema la Argentina no va a poder pagar lo que está pidiendo prestado. Tienen mucha experiencia, conocen mucho a la Argentina y saben que con estas variables, con este modelo, Argentina no les va a pagar. Como saben que eso va a ocurrir, dicen, bueno, señores, nos vamos. Las calificadoras de riesgo bajan el pulgar, suben la tasa de riesgo país, la prensa especializada del mundo empieza a dar diagnósticos furibundos y la crisis empieza. Yo creo que el punto más crítico, deuda, sector externo, crisis fiscal. El punto más crítico es el sector externo, es los dólares que se están yendo de la Argentina y que la Argentina necesita para pagarle a los acreedores. La Argentina tuvo el año pasado un déficit de 30.000 millones de dólares, esto es el 5% del producto bruto, bueno, son cifras descomunales para los promedios internacionales. El principal bache es comercial. La Argentina tuvo el año pasado el déficit comercial más grande de su historia, la diferencia entre lo que exporta y lo que importa. Este déficit es muy grande porque hubo una apertura indiscriminada mientras en todo el resto de los países del mundo se discuten aranceles y se negocia fuerte limitaciones a las compras externas, aquí Macri dijo, no, no, que vengan todos, que China venga, que Brasil venda, abramos las importaciones. ¿Cómo se apreció el tipo de cambio? Bueno, por una cuestión técnica, vendemos menos al exterior, no solo por la sequía, exportamos menos, importamos más, hay un bache comercial enorme y cuando hay un bache comercial hay un déficit y hay que pagarlo. Además del bache comercial, tenemos un bache de turismo que es delirante. La Argentina fue a pedir 30.000 millones de dólares al fondo y gastó en los últimos dos años 20.000 en turismo. Cuando se va a Miami, cuando se va a Santiago de Chile, cuando está el DM2, el gobierno dice volvimos al mundo, ¡qué felicidad! No tenemos eso del turismo por acá, ¿qué significa? Cuando uno va al exterior y gasta en el exterior los dólares que la Argentina no tiene y esos dólares los saca de la Argentina y la Argentina no tiene esos dólares para pagar la deuda, los acreedores dicen, acá este país viene a pedirme 30.000 y ha permitido que 20.000 se vayan solo en turismo, solo en turismo. No, no es la culpa. Además, no es la culpa. Ni se preocupen. Ni se preocupen. Y además, lo peor, no es el déficit comercial, no es el turismo, es la salida brutal de capitales financieros que vinieron a la Argentina que vinieron a la Argentina para la tienda financiera de las LEVAX. Es lo conocido de siempre. Vienen a la Argentina, tienen una tasa de interés del 30%, cambian los dólares, hacen el negocio, cuando empiezan a ver que esto se pudre, se van y se están yendo y se pueden ir así como si nada porque Macri levantó todos los controles que existen en todos los países del mundo para los capitales golondrinas. Porque se sabe, cualquier economista con todo de voz de frente sabe que ese ingreso enorme de dólares y esa salida enorme de dólares es un problema cuando llegan y es un problema gravísimo cuando se va. Entonces, lo elemental es administrar, decir, señor, si usted va a traer, se tiene que quedar, un conjunto de regulaciones. La Argentina levantó las regulaciones del capital financiero, levantó las regulaciones que obligan a un exportador a liquidar las divisas en la Argentina. Le dijo a todo el mundo hagan lo que quieran. Bueno, el hagan lo que quieran está estallando. Tenemos una crisis externa brutal y tenemos una crisis fiscal enorme. No tenemos los dólares, y el Estado tiene un agujero fiscal enorme del 6-7% del PBI. Cada vez que hubo un bache superior al 5%, la Argentina tembló. Ahora está en el 6-7%. Claro que el bache fiscal es el gran argumento del gobierno y de los neoliberales. Ellos dicen el problema de la Argentina es que gastamos más de lo que tenemos. El error nuestro, dice Macri, fue el gradualismo. Nosotros estuvimos financiando con gradualismo el gasto público y si no hubiéramos sido gradualistas en estos dos años, hubiéramos sido más severos, no tendríamos este problema. en realidad, si hubieran sido más severos, este problema, en vez de estallar dos años después, hubiera estallado los 15 días. Porque el problema es el modelo neoliberal de apertura comercial, de crisis externa, financiado con deuda. Si eso yo lo voy acumulando en dos años y me estalla, o si eso yo lo disparo en 15 días, me estalla los 15 días. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. El problema no es el gradualismo. El problema es que hay un bache fiscal no porque se gasta más de lo que ingresa, es porque ingresa menos de lo que se necesita porque no se cobran impuestos. Porque Macri decidió que el champán no tiene que tener impuestos, que las exportaciones, la minería no tiene que tener impuestos, que la retención no tiene que tener impuestos, que los bienes personales no tienen que tener impuestos. Es decir, todos los grandes capitalistas que no pagan impuestos no los paguen. Lo que si hagan un blanqueo, tráiganlo una vez, la traen la plata, se va esa plata y de nuevo no hay nada. De nuevo no hay nada. La Argentina está en el quinto lugar en el mundo de los países con mayor evasión fiscal. Porque toda esta historia de los offshore, que todos tienen offshore, es básicamente evasión fiscal. El primero que no paga impuestos es Macri. El segundo está a punto. El tercero es Buhovne. Bueno, si ellos no pagan, imagínense. Entonces, hay crisis fiscal porque no se pagan impuestos y además hay crisis fiscal porque la Argentina hizo ajustes, ajustes, tarifazos, caída del salario y mientras iba bajando el gasto público a costa nuestra, fue subiendo el pago de intereses que subió 107% en el último año. Entonces, lo que está estallando es un modelo económico centrado en déficit externo, déficit fiscal, endeudamiento y una vez que estallan las crisis de este tipo, uno sabe cómo entra pero no tiene la menor idea cómo sigue. estamos en el enedio, esto empezó, cómo sigue, no lo sabe nadie. Hay detalles anecdóticos, algunos dicen que empezó porque hubo un impuesto a la LEVAT, es un detalle, otros dicen que se agravó porque, por la impericia, porque Stusenever no sabe lo que hacer y un día sube la tasa, otro día vende dólares, otro día sube la tasa y vende dólares, otro día baja la tasa y vende dólares. lo único que es evidente es que está completamente desesperado pero no es que tiene impericia, es que no le sale nada y no le sale nada porque no puede tomar una crisis realmente sumamente profunda. No es cierto que esta crisis es el resultado o es consecuencia de que subieron las tasas de interés en Estados Unidos. Ese es un elemento adicional. Y en lugar que las tasas de Estados Unidos vienen subiendo de a poquito y van a seguir subiendo. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe y es un dato de la política económica pero no estamos viviendo un 2008 en el mundo por ahora. No hay un Lehman Brothers, no se están cayendo los bancos, no hay un efecto tequila como en otra época que viene una gran crisis externa. Subieron las tasas de interés en el mundo y el único país que se hundió es Argentina. El único. Ni siquiera los que siempre se hunden con nosotros. Brasil, México, Colombia, Argentina. Esto no quiere decir que no puede ocurrir, lo que quiere decir que por ahora esta es una crisis de aquí. Ahora, ¿por qué es una crisis tan grave en Argentina? Argentina por una simplísima razón. La Argentina en los últimos dos años fue el país que más colocó deuda externa en el mundo. Para que tengan una idea, Rusia no colocó, creo que en el 20% de la deuda que colocó Argentina. Rusia. Comparen a Argentina con Rusia. Entre la deuda que colocó Argentina y los que le siguen atrás, hay una brecha enorme. Entonces, cualquier banco que agarre y dice ¿pero cómo es esto? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Cómo está colocando, cómo está tomando crédito a ese nivel? Y la corrida que estamos viviendo es una penalización de los acreedores, un susto de todo el mundo por la locura del endeudamiento de los últimos años y no es cierto que esto es culpa de los argentinos. Que los argentinos estamos muy mal acostumbrados, vivimos de prestado, no somos responsables. El que nos metió en esto es el gobierno de Mártel. Los que ganaron con esto son los capitalistas de Macri. No es los argentinos. Somos indisciplinados, gastamos mucho. Yo no gasto mucho, ninguno de los que tarda mucho. Ese no es el problema. El problema es una política económica y un modelo a favor de los grandes capitalistas que hunde al país y que ha generado ahora una crisis realmente muy, muy grave. Las denominaciones de lo que está pasando tocamos fondo, la crisis no llegó al fondo. Son denominaciones de una crisis cuyos números son de terror. Que se devalúe la moneda un 20% en pocos días, que las tasas de interés suban al 40%, que se vendan 8 mil millones de dólares de las reservas. Son cifras monumentales. Dan la pauta de la gravedad de lo que está ocurriendo. Claro que el gobierno en medio en forma no sé cómo denominarlo. Perdón. Termino todo. Termino todo porque ahí vamos a hablar muchas cosas. Claro que el gobierno está tomando al pueblo por tonto convenzante de tranquilidad. No pasa nada. No pasa nada. No se preocupe. Es un simple ajuste en la flotación cambiaria. Caputo dijo fuimos a Estados Unidos y ahora ya arreglamos el financiamiento hasta el 2019. Duján le dice muchachos vayan a casa estén tranquilísimos. Es un discurso para minimizar la crisis, para atontar a la población y para que nadie tome conciencia de lo que está pasando. Si quieren saber lo que está ocurriendo lean los titulares de Forbes The Economist de Wall Street Journal que digan hay que los grandes medios de comunicación de las finanzas internacionales que titulan hay que escapar de Argentina. Bueno, esta es la realidad. No, tú joven con esa cara de tonto diciendo que no pasa nada. Yo creo que la gravedad del problema se vio esta semana en la decisión en la decisión de retornar al Fondo Monetario. La decisión de retornar al Fondo Monetario lo primero que sorprendió es a los propios directivos del Fondo Monetario porque fue una improvisación que tomó el gobierno una medida desesperada porque todos los días esto no para se fuga se fuga cae la corrida no para no para sabía que si seguía rifando las reservas no se contenía entonces dijo bueno ¿qué nos queda? Volver al Fondo anunciar que el Fondo nos va a dar un gran respaldo de dinero y ahora están en Estados Unidos están negociando ese gran respaldo del Fondo para sostener a la Argentina. Lo primero que hay que señalar es que hoy en día nadie va al Fondo. Esto es típicamente argentino. Nadie va al Fondo. El crédito stand-by es algo que no se usa pero no se usa ¿por qué? Porque en el mundo hay lo que se llama liquidez hay mucho dinero las tasas de interés son baratas y nadie si puede financiarse en forma barata en el mundo va a ir a un plan de ajuste del FMI que le va a decir que tiene que hacer esto y esto. Por esa razón son muy pocos países los que tienen plan de ajuste con el FMI. Ahora parece que se han señalado algunos Kenia Jamaica Irak los países que tienen programas de ajuste con el Fondo son muy pocos y el que va el que va hoy en este momento es porque está desesperado. la idea de que este es otro Fondo Monetario que es un Fondo Monetario bueno contemplativo que aprendió de la crisis del 2008 que nos va a tratar bien es como mínimo una tontería absoluta. El gran programa de ajuste que mantiene el Fondo en este momento es Grecia empezaron hace varios años y es el modelo del plan de ajuste en marcha desde hace un tiempo del Fondo Monetario. Bueno desde que empezó el ajuste hubo tres recesiones el PBI cayó un 25% el desempleo está en 24% la deuda está en el 180% del PBI y las pensiones y jubilaciones fueron recortadas 14 veces en Grecia. La idea es que el Fondo nos va a tratar en cambio bien a nosotros porque Macri es amigo de ellos porque Macri va a agarrar lo va a llamar por teléfono a Macron Macron se va a comunicar inmediatamente con Trump le va a decir dejemos el temita de Irán y hablemos cómo ayudamos a la Argentina como nuestra prioridad inmediatamente todos se van a movilizar bueno quien ha vivido los 90 en la Argentina sabe lo ridículo que es eso cuando empieza una corrida a cambiar y a lo menos que le preocupa a un presidente del mundo es auxiliar a alguien en un país remoto al cual nadie le da bola y del cual se burlan todo el tiempo el Fondo Monetario es el mismo Fondo Monetario o mejor dicho es peor que el viejo Fondo Monetario y va a ser durísimo con la Argentina durísimo el Fondo Monetario tiene tres líneas de crédito hoy en día para situaciones complejas una que es un crédito flexible yo te doy la plata vos la vas manejando si tenés algún problema la usás no le dio otro que se llama crédito de precaución mirá si vos tenés problema yo te doy plata si necesitas algo más te lo doy no se lo dio ¿qué le dio? el famoso Standby ¿qué es el Standby? bueno todos los que tenemos no cierta edad alguna edad sabemos perfectamente lo que es el Standby el Standby es un plancito que es sumamente sencillo yo concuerdo con vos una cantidad de dinero que el gobierno pide 30 mil millones 30 mil millones es lo que el FMI le dio a todos los que tienen Standby en estos momentos el modelo funciona de la siguiente manera cada 3 hacemos un convenio de ajuste yo voy cada 3 meses a la Argentina veo si cumpliste si cumpliste te pasó la cuota de este mes si lo cumpliste te lo corto entonces quienes tenemos cierta edad nos recordamos a Nuxing o a todos los personajes que venían y le decían al Congreso tener que votar esta ley ahora a 10 de la noche porque si no se corta eso las auditorías cada 4 meses es lo que se viene ahora y lo que va a pedir el fondo no hay ningún misterio porque estuvo en diciembre del 2017 y mientras su presidenta sonreía un ratito le dijeron lo que nosotros queremos es esto esto es flexibilidad laboral inmediata reforma previsional inmediata despido de empleados públicos y a esto parece que le van a sumar una mega devaluación y un nuevo blanqueo yo creo que lo que no sabemos nosotros es el ritmo que va a tener esta crisis no lo sabemos vamos a tener un gran test del ritmo que tiene el martes que viene el martes que viene vencen 30 mil millones de las levacs que son el principal título público que tiene la Argentina con el que se hizo toda la bicicleta vamos a ver cuánto se renueva y cuánto no se renueva hay dos escenarios si hay un escenario de pánico es decir las levacs las tienen los bancos oficiales que van a renovar el ANSES que va a renovar los fondos de inversión que pueden o no renovar si todos los que tienen esa posibilidad deciden no renovar deciden no renovar y piden los dólares si piden los dólares hay que darles una gran cantidad de dólares si se le da esos dólares la sensación de corrida va a ser mayor este es un escenario dramático es probable parecería que no pero quien parecería que no nada de lo que está pasando parecería pero si eso ocurre quiere decir que el ritmo de la crisis va a ser muy veloz si no ocurre que sería lo más probable vamos a entrar en la crisis en serio la que se viene no la vertiginosa la de todos los días un sufrimiento más todos los santos días el plan del FBI que va a poner en marcha el gobierno es un plan de círculo vicioso de ajuste ya lo viste ajustan como ajustan el estado no tiene ingresos como tienen ingresos tiene más déficit como tiene más déficit tiene que pedir que auxilio al exterior el auxilio al exterior se lo van a dar si hace más ajuste entonces hace más ajuste hay menos ingresos y así vamos y vamos y vamos y vamos es el escenario de Grecia para decirlo de alguna manera si no hay un estallido el martes que parecería que es lo que no va a ocurrir hay un escenario de Grecia bueno entramos así en una larga en un largo sufrimiento popular ya los índices de esto están a la vista con este nivel de devaluación que tenemos hoy el piso de inflación para el año no es 15 sino 30 el piso recuerden que eso va con el dólar hoy está en 30 con una tasa de interés del 40% si eso no baja rápidamente en las próximas semanas vamos a una recesión imparable 40% con 40% es obvio que no se pueden ni hacer transacciones el gobierno ya anunció que corta la obra pública nueva pero en realidad el FMI le va a decir que tiene que cortar toda la obra pública la nueva la que pensabas hacer y la que tenías en marcha y los índices de pobreza que el gobierno prometía ir bajando de a poquito cuando empiecen a verse van a mostrar estadísticamente lo que vemos todos los días en la calle eso que todos los días todos los santos días otra persona y otra persona mendigando solicitando algo para subsistir por lo tanto este es el escenario yo creo que en este escenario para el movimiento popular que es lo que a nosotros nos interesa es el momento clave de recuperar capacidad de reacción yo creo que toda la población sabe de que se trata esto pero está en estado de shock sabe de que se trata porque hicieron una encuesta antes del acuerdo y el 75% y la gran mayoría de los votantes de Macri dijeron que no quieren el acuerdo con el fondo monetario en la memoria colectiva la palabra fondo monetario es 2001 de la rúa el indaje sabemos que es nadie desconoce eso el problema es como se transforma ese rechazo en movilización ¿cómo se transforma? es un problema porque por el momento hay una población que está golpeada por lo que está ocurriendo y eso requiere dos cosas la lucha por ganar la calle y la lucha política por explicar lo que ocurre en explicar lo que ocurre tenemos una batalla clave por señalar de que si la Argentina no reinstaura controles básicos se va al reverendo carajo es así de sencillo si no hace cosas básicas por ejemplo una regulación cambiaria una regulación a un sojero una imposibilidad de hacer con los dólares lo que yo quiero si uno no hace lo elemental de las regulaciones bueno la crisis es imposible de contener y por lo tanto lo primero es frenar esto se fueron 8 mil millones de dólares todo todo lo que todo lo que el gobierno hizo por sacarle a los jubilados a principios de diciembre 100 millones de pesos se dan 15 minutos cada vez que el dólar está subiendo entonces si no se frena ese drenaje si no se frena esa sangría no hay salida y obviamente eso tiene que ir junto con una suspensión rápida de todas las hay que cortar el dinero que se llevan los fondos roloquilinos diciéndoles señores ustedes no se pueden ir con esta plata no se puede esta plata pertenece al pueblo argentino la bicicleta se acabó y nos vamos a poner a investigar no la deuda sino primero la deuda esta la de los dos años la de Caputo el bordo de los 100 años y que vayan presos cuanto antes si no hay un giro en esto el tema va a ser complejo y tenemos una lucha que es una lucha ideológica compleja porque el macrismo ha logrado instaurar un clima cultural donde hablar de controles es hablar del CEPO como si el CEPO fuera una tragedia al lado de lo que es esto CEPO no es nada CEPO es un sistema de control cambiario donde cada uno no hace lo que quiere con el dólar eso no es nada al lado de una crisis como la Argentina está empezando a transitar ahora y los dólares no es un bien privado yo hago lo que quiero los dólares tienen que ser regulados por el Estado es un bien escaso es el bien con el cual la Argentina comercia con el exterior paga con el exterior y se financia con el exterior no es que yo hago lo que quiero si yo hago lo que quiero me pasa esto entonces hay una batalla cultural política ideológica clara clave que es una batalla contra los derechistas economistas derechistas que en protagón que dominan los medios de comunicación donde los medios de comunicación lo que se discute es que los argentinos somos un desastre y que lo peor que nos está ocurriendo es que no hicimos el suficiente ajuste entonces que ahora tenemos que hacer más ajuste para corregir los problemas que lo que vivimos estos dos años fue así como un paseo que ahora cuando hagamos el ajuste y entonces sí la tasa de desempleo pasa al 20% la pobreza al 50% y el país quede devastado ahí sí nos va a ir bien después de eso nos va a ir bien entonces cuando esa gente como expert cuando esa gente como Kachanovsky dicen Nielsen hay que ajustar ahora porque ¿hay que ajustar quién? ¿a vos hay que ajustar? ¿qué quiere decir hay que ajustar? hay que ajustar es que masas de la población vayan a morirse de hambre eso quiere decir entonces hay una batalla clave es una batalla por poner las cosas en su lugar y es una batalla donde el curso el contexto es un contexto nuevo el escenario político ha cambiado radicalmente ya la idea del 2019 quedó lejanísimo ahora hay una coyuntura súper urgente se viene una larga crisis con situaciones de golpe de mercado todo el tiempo los que tenemos ciertos años lo conocemos cuando quieren algo golpe de mercado hasta que primero el presidente después el parlamento empieza la escalada yo quiero devaluación primero Macri después el gabinete después los radicales después los peronistas después los renovadores se vota ahí está ese 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 mecanismo de presión es el que está empezando a operar el gobierno va a recurrir al garrote y a la sanadora va a ir al garrote tratando de mostrar autoridad por eso el veto presidencial que prepara Macri a las tarifas Macri lo que querría es el modelo Temer el modelo de gobernar tipo medio dictador por decreto el tema es si lo puede hacer pero también va a ir a las negociaciones va a juntarse con los gobernadores va a juntarse con el PJ va a observar que en medio de este desastre en medio de este desastre en el congreso la bancada del PJ los renovadores y los justicialistas se negó a votar un repudio al acuerdo con el FMI y en la misma jornada votó una ley de desregulación de capitales eso va a pasar a la historia como un delimio argentino total en el mismo momento que hay una corrida cambiaria se vota que se desregule el sistema financiero lo contrario a lo que cualquiera haría por lo tanto veremos el tema clave de las tarifas ahora quedó chico al lado de todo lo que está en juego y bueno y concluyo con esto todo dependerá de la movilización popular todo dependerá de eso por ahora la movilización popular es poco intensa en relación a lo que está ocurriendo pero seamos cautos estamos en Argentina acá todo es imprevisivo diciembre también fue preparado por movilizaciones así pequeñas por el momento hay un estado de reflexión de la población pero que tiene que transformarse en movilización para resistir esto porque lo único que vamos a anticipar nosotros es que las próximas semanas van a ser decisivas y que que logremos o no frenar esto depende mucho del futuro del país si le ponemos o no un límite a lo que están preparando más o menos pronto depende mucho de lo que va a suceder en la Argentina movilizarnos y discutir son las las grandes tareas del momento así que de nuevo muchas gracias por la invitación para intercambiar continuamente la historia